Ni hubo reunión ni pisó territorio español, que fue una circunstancia muy fortuita, muy casual y dentro de mis posibilidades lo resolví como mejor pude. El señor Avalos no puede seguir un día más al frente del ministerio. La imagen internacional de España, el cumplimiento de las resoluciones de la Unión Europea es algo muy importante. Pedimos explicaciones al gobierno acerca de estas reuniones clandestinas, secretas y absolutamente inapropiadas y pedimos naturalmente la dimisión del señor Avalos. Tenemos las mejores relaciones con España, como ustedes saben y hoy también se va a caer un comunicador ratificando la alianza. España es aliado de la democracia, de la libertad, espero y estoy seguro que se va a mantener de esa manera y vamos a seguir insistiendo en trabajar con todos. Avalos rechaza dimitir e insiste en que su encuentro con la vicepresidenta de Maduro se limitó a un saludo forzado. El ministro de Transportes, José Luis Avalos, ha rechazado dimitir y ha reiterado sus explicaciones acerca del encuentro con la vicepresidenta del gobierno venezolano de Nicolás Maduro en el aeropuerto de Madrid. Ha afirmado que se limitó a saludar a Delqui Rodríguez, que viajaba en el mismo avión que un amigo suyo, el ministro de Turismo venezolano. PP y Vox sostienen que Avalos debió denunciar la presencia de Rodríguez en el aeropuerto, que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea por considerarla cómplice de la represión en Venezuela. Tenemos las mejores relaciones con España. España es aliado de la democracia, de la libertad. Espero y estoy seguro de que se va a mantener de esa manera. Y vamos a seguir insistiendo en trabajar con todos, ha indicado a la prensa en París el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Lo ha hecho después de reunirse con el presidente francés, Emmanuel Meycran, y antes de viajar a España. En Madrid, liderará una concentración de la diáspora venezolana y se reunirá con la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, al contrario que en otros países europeos, Guaidó no será recibido por el presidente del gobierno. Mientras, Casado exige la dimisión de Ábalos si se demuestra que se reunió con la vicepresidenta venezolana. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, debe dimitir si se demuestra que se reunió en un avión en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delqui Rodríguez, la número 2 del presidente Nicolás Maduro. Ya he contestado. Me reuní con el ministro de Turismo. ¿Quiere usted saber cuándo me he reunido con la oposición venezolana? ¿Le interesa? Pues como una docena de veces. ¿Quiere saber de qué hablamos? Yo me reuní con el ministro de Turismo. Que si fulano tiene que seguir o no seguir. Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Importantísimo, ¿eh? Temas fundamentales para la sociedad. No vamos a entrar en eso. Ha llegado el momento de que no entremos en eso. Porque nos quieren despistar de la verdadera labor, que es la que realmente les molesta. Y esa es la razón por la que quieren que no gobernemos. Bueno, lo primero quiero dar la enhorabuena a Fitur, al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid por la organización de la que este año parece que va a ser por primera vez la primera feria turística mundial, incluso por encima de Berlín y ya seguro por encima de la de Londres. Para mí ha sido una satisfacción compartir el Día de Madrid con José Luis Martínez Almeida y con Isabel Lleza Ayuso. Y también anunciar el nuevo plan de los tres chacobeos que el presidente Alberto Núñez Fijó acaba de anunciar para el 21, el 27 y el 32. Yo como ya soy peregrino, le recomiendo a todo el mundo que tenga esta experiencia que es absolutamente inigualable. Luego también estaremos apoyando a la Junta de Andalucía y a la Junta de Castilla y León, a la región de Murcia y a la ciudad autónoma de Ceuta en la política que el Partido Popular despliega allí donde gobierna a favor del turismo frente a la turismofobia y también abriendo los brazos a una competitividad que quiero decir que aunque este año estemos en año de récord llegada de turistas internacionales preocupa mucho en el futuro al sector porque los anuncios en materia fiscal, en reforma laboral y también en medidas de fiscalía verde pero que pueden también encarecer la movilidad por avión preocupan al sector y nos preocupa a nosotros. Nosotros queremos que haya más facilidades a la contratación, que un sector que ya mueve más del 10% del PIB y de la contratación a nivel nacional no tenga palos en la rueda, que no haya subida de impuestos, que no haya una rigidez en el mercado laboral, que cambie una reforma que ha permitido crear 2 millones de empleos y que sigamos atrayendo a los visitantes sin ningún tipo de demagogia frente a los que quieren venir a invertir y a gastar su dinero conociendo uno de los países más maravillosos del mundo, para mí el que más. Hoy la actualidad nos lleva a temas relacionados con el turismo porque parece ser que un ministro del gobierno de España dice que vino a recibir a un ministro de turismo de Venezuela pero había ocultado algo muy grave y es que se reunió con la vicepresidenta de la dictadura de Maduro que tiene prohibido no solo pisar Europa sino incluso transitar por el espacio Schengen por estar acusada por delitos de lesa humanidad, crímenes contra los derechos humanos. Esto es de una gravedad extrema y también lo es que el ministro haya mentido. Los españoles no merecen un gobierno que les mienta todo el tiempo, ya hemos visto como Pedro Sánchez lo hizo en campaña electoral pero lo que no puede ser es que algo que ahora mismo está preocupando a nuestros socios comunitarios y por supuesto a la oposición democrática venezolana se oculte y si esto se acaba demostrando creo que el señor Avalos no puede seguir un día más al frente del ministerio. La imagen internacional de España, el cumplimiento de las resoluciones de la Unión Europea es algo muy importante. También debería serlo el apoyo a aquellas personas que según el último informe de Naciones Unidas han sufrido unos crímenes de 7.000 personas, un exilio de más de 2 millones y la miseria más absoluta de más de la mitad de la población venezolana. Esto es muy grave y por eso yo exijo a Pedro Sánchez que dé explicaciones de inmediato a toda España y también a nuestros socios comunitarios de por qué se ha podido cometer tal gravedad en la recepción de la vicepresidenta del gobierno venezolano. Ya de paso también le exigimos que explique el desvío de fondos de hasta 35 millones de euros a una persona de confianza del régimen venezolano que también era embajador durante la etapa de Rodríguez Zapatero que también ahora trabaja para el Palacio de Miraflores. Creo que puede haber turbios asuntos de intereses en esa cuestión. Y en tercer lugar me gustaría hacer una reflexión, si el señor Sánchez hoy nos escucha en Fitur y tiene en ocasión de preguntarle de si va a mantener la reunión con el señor Torra después de que ayer el Tribunal Supremo ratificara lo que ya dijo la Junta Electoral Central. El señor Torra ya no es diputado autonómico del Parlamento de Cataluña y por tanto según su estatuto no puede ser presidente de la Generalitat. Ya no es el interlocutor válido para el gobierno de España para ninguna reunión y además el gobierno de España no puede permitir que haya un presidente autonómico que esté usurpando las funciones que el Tribunal Supremo ya ha dicho que no puede ostentar. Todas estas cuestiones son de mucha gravedad, como lo es el anuncio de reforma del Código Penal amparándose en que otros países de la Unión Europea también tienen aliviado el delito de sedición o rebelión. Hemos conocido que no es así. En Alemania incluso se pena con la cadena perpetua. Esa prisión permanente revisable que, por cierto, hoy ya han dicho los socios del gobierno que quieren derogar. Son demasiadas cosas. No nos da tiempo a la oposición ni siquiera a exigir responsabilidades, pero creo que todo tiene un límite y que las explicaciones tienen que llegar de inmediato porque España no merece esas mentiras y estas políticas tan lesivas para nuestros intereses. ¿Señor Casado, dice el gobierno, dice el gobierno... ¿Señor Avalos cuando él dice que el encuentro fue de manera fortuita, que fue al aeropuerto a recoger al titular de turismo y que no sabía que estaba la vicepresidenta? Bueno, dos reflexiones. Subiendo a un avión creo que el encuentro no es fortuito. A los ministros de otros países se les recibe o a pie en la escalera del avión o en el pabellón de Estado o se les puede recibir en su despacho perfectamente. Pero en todo caso, si supiera que la vicepresidenta de Venezuela estaba en un aeropuerto español debería haberlo denunciado de inmediato porque así lo exige la resolución aprobada por el Consejo Europeo con el voto del Reino de España. Es que esto es de extremada gravedad. Lo que estamos viendo en política internacional es muy grave porque nuestra defensa de las libertades en Cuba, Venezuela y Nicaragua, que nosotros lideramos, ahora se encuentran con la complicidad con esos regímenes, al menos del vicepresidente del gobierno y ahora parece que también del presidente del gobierno Sánchez. Y por otro lado, que nuestra defensa a favor de la unidad nacional, de la legalidad y de que no haya impunidad en las instituciones europeas para aquellos que han dado un golpe a la legalidad y que están fugados de la justicia, ahora vemos como también cuenta con la complicidad del gobierno. Es muy difícil que nuestros socios europeos nos ayuden a plantar cara a estas ilegalidades si el propio gobierno quiere modificar el código penal o no acatar las sentencias del Tribunal Supremo. Y esto creo que es muy grave y, sinceramente, nosotros vamos a hacer una oposición firme que no tiene por qué ser estridente, pero tiene que ser firme porque lo que hemos vivido en esta semana no se había vivido nunca. Se han cruzado líneas que no se pueden cruzar y, por tanto, nosotros pedimos exigencia de responsabilidades. En el caso del señor Ábalos, si ha mentido, no puede seguir en el ministerio. En el caso del señor Sánchez, si no acata la sentencia del Tribunal Supremo, podía él mismo estar incurriendo en una desobediencia a las sentencias que se están ya conociendo. Señor Casado, dice el gobierno precisamente que lo que pasa es que la JEC o el Supremo se han pronunciado sobre la condición de diputado de Torra, pero no sobre la condición de presidente. ¿Qué le parece esta justificación? Y también quería preguntarle por esas declaraciones de Paje que dice que con el Código Penal no se mercadea. ¿Les hacen caso ya a los varones y le empiezan a plantar cara a Sánchez? Bueno, yo nunca he entrado en dinámicas de otros partidos. Yo lo que he venido diciéndose creo que el Partido Socialista es un gran partido, que ha hecho mucho por España en los últimos años y que yo creo que ese votante, incluso ese cargo público del Partido Socialista, que no le gusta ver cómo lo que están haciendo es ceder a todo lo que piden los independentistas, pues se empieza a hablar. Pero no por una dinámica interna, sino por una dinámica de cumplimiento de la ley y de la imagen internacional de España. Nosotros tenemos que decir que lo que dice el señor Paje lo dice el señor Fijo y lo dice la señora Díaz Ayuso y el señor Moreno y el señor Fernández Mira y el señor Fernández Mañueco, López Miras, perdón, lo que pensamos es que el gobierno debe devolver las entregas a cuenta y debe dinero. En el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia creo que son 85 millones de euros, 200 millones de euros, perdón, en el caso de Murcia son 85 millones de euros. Estamos hablando de un dinero que ya han recaudado las comunidades autónomas y que se tiene que devolver, no solo a Castilla-La Mancha. Y bueno, en el caso de que el señor Torra ya no sea diputado autonómico, el Estatuto de Autonomía de Cataluña dice que el presidente de la Generalitat tiene que ser diputado, por tanto tendría que dejar inmediatamente su cargo. Me gustaría también, ya que estamos en Fitur y que vamos a ver probablemente el stand de Marruecos, que también nos explique la ministra de Exteriores y el señor Sánchez que está pasando con la delimitación de las aguas territoriales de Canarias y me gustaría también que se explicara lo que ya ha dicho el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta en cuanto a la política que está haciendo el reino a la UI en materia de la frontera española en Ceuta. Son demasiadas cuestiones, creo que urge una explicación, no vale ampararse en que hoy no toca, como dijo ayer el señor Sánchez, sí toca y vemos que los socios de la investidura le están haciendo pagar demasiado caros sus votos y España eso no lo puede tolerar. Señor Casado, habla de cuestiones para el presidente, yo le hago una cuestión a usted como líder del PP. Sí. Ah, bueno. Disculpe. Me parece que el gobierno también no va a ir a reunir a Juan Guaidó, algo apreciado, pues ya lo puede hacer. El alcalde de Madrid mañana va a entregar las llaves de la ciudad a Juan Guaidó, que es la máxima distinción que la capital de España puede conceder a un mandatario internacional, porque nosotros reconocemos que es el presidente legítimo e interino de Venezuela. Así lo hará también la presidenta de la Comunidad de Madrid y yo estaré con ellos. Luego iremos a la manifestación. Creo que Sánchez tiene que decidir ya en qué lado está, si está con la democracia venezolana o está con el tirano que está aplastando a esos opositores. Y creo que es urgente que hoy mismo anuncie que va a recibir a Juan Guaidó, como han hecho los principales líderes internacionales en Davos. Hablando de anuncios, ¿anunciará el señor Rajoy que quiere optar a presidir la Federación Española de Fútbol? Bueno, ojalá. Sería estupendo. Gracias, señor Casado.